Salí de la Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una guachilonga hermosa como una flor se vino detrás de mí, que sí señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cuidado, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien debilidad, trátala con cariño, que es cosa mía. Ay, chilita que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chilita. ¿A dónde vivo yo? Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien debilidad, coronala de flores, que es cosa mía. Ay, chilita que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chilita. ¿A dónde vivo yo?